Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu cara... Nuevitos, nuevitos en Cristo somos otros Otros, en tantas cosas que se notan hermanos queridos La amistad en Cristo es totalmente diferente a la amistad del mundo En la amistad del mundo va a haber de repente envidia, soberbia Y mirado así, qué sé yo, egoísmo Es la amistad en el Señor ¿Qué es lo que significa? Que uno en la amistad en Cristo, uno ve al otro en Cristo Y trata de ayudar, de agradar Y cuando a la otra persona le va bien ¡Uy! Uno feliz, contento Ya, cuando la otra persona necesita Ahí está uno Pensando qué quiere, qué le gustaría Y ahí vamos a hacerlo Entonces, ayer creamos que la amistad en Cristo Ojalá todos seamos así hermanos queridos En Cristo En esta palabra que nos ayuda Para ser unos buenos cristianos, católicos Que seguimos las enseñanzas del Señor Y nos va llevando por su camino Que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Y veamos hoy día, qué nos dice En 2 Corintios 6, 16 Si sigues mis huellas Yo, dice el Señor Habitaré y caminaré en medio de ti Palabra de Dios O sea, qué maravilla Tan simple hermano Si sigues mis huellas Si seguimos el camino del Señor A eso vino, a decirme que él era el camino Habitaré y caminaré en medio de ti Es la realidad Si seguimos al Señor Él está con nosotros Él nos ha dicho No tengas miedo Sígueme Yo soy el camino Soy la verdad Soy la vida Estoy contigo siempre Las 24 horas del día Los 365 días del año Y no estoy contigo Y no estoy contigo lunes, jueves Y de 3 a 6 Porque tengo mucho que hacer No hermanito Contigo Las 24 horas del día Para apoyarte Para ayudarte Y tú me dirás ¿Cómo se nota? Si no lo sé Ni lo noto Pero le has dado permiso Él está ahí Pero no puede hacer nada Si tú no le das permiso Si tú en la mañana No le dices Vamos Señor Caminemos el día juntos O cuando estás en ese momento Desesperado Y que No hayas que hacer Y no hayas que hacer Y no hayas que despoticar Alegal Señor ayúdame Estoy desesperado Ven, ven Entra, entra Actúa Voy a una reunión Tengo algo que hacer Y voy Señor Ayúdame Ilumíname Y ahí el Señor va a estar Pero si no Le pedimos Ni le decimos Aquí voy yo Yo me lo sé No necesito nada Ni nadie El Señor se corre Y cuántas veces Más encima Lo retamos Señor Mira lo que pasó Nos resultó ¿Cómo es posible? Y el Señor te dirá Pues yo te dije que no Ni siquiera me llamaste Así que hoy día Digámosle Jesús Ayúdame A confiar Cada día más En ti Si te quedé ante ti Oh altísimo Dios Te falle en el amor Perdón Ten piedad Ten piedad Piedad Señor Mi esperanza Es tu bondad Padre tierno Ten piedad Señor No soy nada Si te quedé en el amor Si te quedé en el amor Si te quedé en el amor Tómame 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 Si te quedé en el amor Padre tierno Ten piedad Ten piedad De mí Señor